Hola amigos, ayer estaba haciendo el vídeo de las Clicinias y al final se cortó una de las partes que quiero recordar hoy. Hoy que estamos a 13 de marzo del 2014, os decía que tenía pensado acudir a Madrid, vía tren desde Vigo, con la CUT, que es un sindicato de los minoritarios, al que yo no soy afín, pero bueno, como este sindicato organiza este viaje, yo acudo con ellos porque creo que es una marcha, es una manifestación que tiene su razón de ser. Me comentaba aún ayer una amiga, que un amigo de esta amiga había vivido en vivo la represión de un policía hacia los marineros del cerco en una reciente manifestación que se celebró en Vigo. Me contaba la historia que era la siguiente, los marineros que estuvieron en esta manifestación se habían dado de vuelta y se iban hacia abandonar la manifestación cuando de pronto un policía les atacó por sus espaldas, les atacó a traición, sin mediar ninguna acción en contra de este policía. Debido a esta acción, los marineros se reprendieron hacia el policía y lo masacraron a golpes. Lo hicieron encima de esta persona que fue testigo porque lo hicieron encima de su coche. Esta es la represión que hay, es decir, se violenta a los manifestantes, se les provoca para que a su vez respondan y así hacerlos creer que la gente que se manifiesta es violenta. Se está creando, entre otras cosas, una ley mordaza que va en contra de los derechos democráticos que nos asisten de libertad de expresión y libertad de manifestación. Mucha gente cree que esto no le va a incumbir, pero sí que le va a incumbir en muchas circunstancias. Con la ley mordaza tú, por ejemplo, puedes ir por la calle hacia tu casa y un policía decir que le has insultado o agredido y multarte con una multa que puede ir de, me parece que a partir de 3.000 euros. Ya os lo digo, sin que tengáis que ser partícipes de una manifestación ni demás. En plena calle y basándose en esta ley, os pueden multar. Están tratando de coaccionar a las personas para que no se manifiesten, para que no expresen su libertad, para que no se quejen ante los atropellos que se están llevando a cabo hacia las libertades de las personas, hacia las libertades sindicales, hacia las libertades laborales y, en fin, hacia muchas cosas. Si no lo sabéis, muchos igual lo sabéis, en 6 años, si seguimos en la Comunidad Económica Europea, se tiene que hacer un recorte de 400.000 millones de euros. ¿Esto qué va a conllevar? Va a conllevar que este ahorro se va a transmitir en recortes, se va a recortar en sanidad, seguramente los servicios sociales se recorten y se privatizan, y muchas cosas más se privatizan. Eso es lo que traen los designios de los gobiernos gobernados por la troika, por las corporaciones. Entonces, seguir pensando en quedaros en el sofá, no moveros, que seguramente cuando os tengáis que mover no podréis hacerlo. Por eso, creo que es muy importante acudir el 22 de marzo a Madrid a manifestarnos, en cuanto a estos recortes de pobreza, de estos recortes de esclavitud, de estos recortes de falta de libertad, de falta de medios culturales y de otras faltas. No se puede consentir que los gobiernos gobiernen solo viendo hacia el dinero y despreciando a los pobres. Estos políticos no se enteran de que son siervos del pueblo, no son siervos de la banca, quien les vota es el pueblo, lo otro es una dictadura. Por eso os espero, que seguramente os veré a muchos en Madrid, espero que a muchos, y desde Vigo acudiremos bastantes a esta marcha por la dignidad, por la dignidad humana, por la dignidad de las personas que están quedándose en casas, que están pasando hambre, que están sufriendo en sus propias carnes la falta de salud, porque está privatizando, se sigue privatizando la sanidad, y eso porque el gobierno está haciendo lo que da la gana, con la persimilidad de unos ciudadanos, en su mayoría, que son cómplices de un gobierno casi dictatorial. Bueno, hasta pronto amigos, esta era la parte del vídeo, que ayer no pude hacer, y que hoy espero que se pueda subir a la red prontamente. Hoy que estamos a 13 de marzo del 2014. Hasta pronto amigos.